Para pintar una pared ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo, te presentamos lo más relevante del estudio de calidad que realizó el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor a pinturas blancas de látex. Existen tres tipos de pinturas y su resistencia depende de la resina que contengan. Las hay 100% vinílicas, son de vinil, las 100% acrílicas, de acrílico, y las vinil acrílicas, elaboradas con ambas resinas. Las vinílicas son adecuadas para interiores, las acrílicas para exteriores y las vinil acrílicas, al combinar vinil y acrílico, sirven tanto en interiores como exteriores. Se analizaron 38 modelos de 23 marcas en presentación de 4 litros. Se evaluaron, entre otros, los siguientes parámetros. Información al consumidor. Se verificó que presentaran nombre o denominación genérica del producto, cantidad, país de origen, advertencia de riesgo según corresponda, instrucciones de uso, fecha de elaboración, y domicilio fiscal del productor o responsable de la fabricación. Se midió el tiempo que hay que esperar entre la primera y segunda aplicación sin que esta última se desprenda. También se determinó la relación de contraste. Este es un indicador de la capacidad de la pintura para cubrir una superficie con la menor cantidad de producto. En pocas palabras, el rendimiento. Otras pruebas fueron la resistencia al desgaste por el lavado, brillo, consistencia o viscosidad, el contenido de sólidos, su blancura y hasta su pH. Se determinó su alcalinidad o acidez porque los niveles de pH muy bajos o altos disminuyen la adherencia de la pintura y favorecen la aparición de hongos. Una prueba muy importante es la del intemperismo, es decir, la resistencia al intemperie. Esta consiste en simular la exposición a condiciones climáticas como lluvia, sol, cambios de temperatura y humedad, para luego determinar el envejecimiento de la pintura. Cuando una pintura es excelente, al término de esta prueba no sufre afectaciones graves en su apariencia y blancura. Si presenta ampollas, agritamientos o decoloración, su desempeño es menor. En la evaluación de la apariencia al transcurrir entre 400 y 1.300 horas de exposición a las condiciones de prueba, todas las pinturas calificaron con excelencia, a excepción de cuatro, ya que presentaron desprendimiento de la película y calificaron como pobres en esta prueba. En cuanto a su rendimiento, la mayoría proporciona niveles de contraste mayores al 90%. Las que ofrecen valores arriba del 98% obtuvieron calificación de excelente en esta prueba. Los mejores modelos superan el 85% de índice de blancura, mientras que los modelos con menor blancura tienen entre 70% y 80%. Diez modelos lograron la excelencia en su evaluación global, siendo Acuario Classic la mejor opción en precio y calidad, pues su precio promedio es de $189 pesos, seguida de Sire Magicolor con precio promedio de $205 pesos y Boyer 700 Blanco A con $324 pesos. Las que obtuvieron calificación global P, que significa pobre, son estas tres. Estas se venden en cubeta de 19 litros y su precio promedio por 4 litros oscila entre $38 y $105 pesos. Los resultados de las pruebas de intemperismo te brindarán una idea más clara del desempeño de las pinturas ya aplicadas. Si quieres que tu pared quede bien a la primera o segunda pasada, sin tener que comprar más pintura, tardarte tanto, ni trabajar más, entonces fíjate muy bien en la relación de contraste ya que va de la mano con el rendimiento. Si te interesa que la pintura sea resistente al lavado, considera que los modelos que calificaron excelente logran 5,000 ciclos de lavado sin un desgaste apreciable, y los modelos calificados como pobres rindieron solo de 10 a 20 ciclos. Sea un consumidor responsable. Estos productos están fabricados con materiales sintéticos difíciles de ser reusados al final de su vida útil, así que aplica correctamente la pintura, no la desperdicies. Si te sobra, cierra perfectamente la tapa del bote y almacénala en un lugar seco y oscuro. Si caduca, notarás una nata y un aroma desagradable, pero nunca la tires en una alcantarilla. Déjala secar y entrégala al camión recolector de basura. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor.